5 de la tarde en la República Argentina, 16 grados en este momento. Aquí estamos con la típica de cualquier familia. Prendemos un poquito el aire, lo apagamos un poquito, porque estamos en este... no se entiende el clima, no se entiende cómo resolverlo. ¿Cómo le va a dar un cobre medida? Buenas tardes. Yo no me metí con el clima. No, no, no. Es por ustedes, digamos. Sí, sí, es que lo apagás y tenés calor, lo encendés y hace fresco. Sí, sí, yo prefiero tener calor y cuidar la garganta, pero bueno. Es como la cantante esa que vino un día que nos hizo apagar el aire. Sí, es verdad que ella estaba muy abrigada. Era un saúl. Nosotros estábamos bien y nos morimos de calor y ella estaba abrigada y pidió que apaguemos el aire y ella se la bancó bárbaro. Nosotros sufrimos nomás. Buenísimo. Cuánta gente que hay en la rural en general y aquí frente al Estudio Móvil. Sí, 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 muchísima gente. De Radio Mitra en particular. Vamos a saludar a todos. Hola a todos. Salud. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Mucho movimiento equino hoy acá, cerca de... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y acá adentro el móvil? No, acá no. Más o menos. Acá adentro. Más o menos. Es una granja. Es una granja. Es una granja de Zenón. Sí, sí, sí. Tremendo. Estaba escuchándolo a Nico respecto de las cosas que han dicho, las cosas que han dicho sobre todo, Maza. Tremendo. La movida que hizo ahora el Banco Central para postergar el índice de expectativa de inflación de las consultoras es increíble. No, porque subestiman a la gente, se creen que la gente es tonta, entonces dicen, mira, las consultoras van a dar como resultado una inflación realmente muy fuerte. Bueno, que no se desayunen con esa información la gente poco tiempo ante la elección porque le pueden modificar el voto. Una burrada desde todo punto de vista, primero por esto que estamos hablando, a ver si te crees que la gente cambia el voto por un numerito que le da el gobierno y no por lo que siente todos los días. Hay alguien que lo cree, o sea, de verdad hay una reunión en la que dicen, Sergio, tengo una gran idea, tengo una buenísima idea para la campaña. Una gran idea para todos ustedes. Es una bomba, Sergio, la idea, ¿eh? ¿Es una bomba de verdad? No, no, de verdad no, es metafórico, no, 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 no va a explotar. Rajo, pero no sé cómo. No, 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 es una idea extraordinaria, es una idea brillante, es genial, no te la esperás. A ver, sorprendeme. Vamos a postergar la publicación de una encuesta de un índice importante que se utiliza para ver la inflación, así la gente no se da cuenta que hay inflación. Me gusta, es buena esa, ¿eh? O sea, ¿entienden que esto pasó en algún momento? Compró, compró. Sí, de hecho lo han hecho, digamos, y lo profundo es que el kirchnerismo y quienes lo representan, están todo el tiempo pensando trampas, cómo dibujar, cómo... Es increíble la... El tiempo que pierden en eso. Es increíble la creatividad para el mal que tienen. En lugar de decir, bueno, vamos a dedicar a ver cómo bajamos, qué noticias podemos dar de verdad, que no, cómo podemos ocultar, cómo podemos jugar al límite del reglamento, juegan al fleje del sistema democrático. Y la mayoría de las veces afuera del fleje también. Por eso, porque esto es un engaño, un engaño absoluto, un engaño absoluto. Están engañando a la gente porque no están dando información como corresponde y encima ese nivel de subestimación. Y además, ¿saben para cuándo la van a poder cargar? O sea, este índice se llama REM. Lo van a dar el mismo día, que es el día 15 de agosto, el mismo día que sale la inflación del INDEC. Con lo cual van a superponer los dos índices. El oficial de inflación, que se conoce siempre a mediados de mes, y el que de expectativas, que es el que elaboran las consultoras privadas. Con lo cual los van a pegar, los dos los van a dar pegaditos. Como para generar un poquito más de confusión. Exactamente. Otra de las trampitas, porque además son trampas muy tontas, insisto, ni siquiera que ya son inteligentes. Otra de las trampitas que están haciendo es, viste que no pueden participar de anuncios vinculados al Estado, porque ya la ley lo prohíbe tan cerca de las elecciones. Alguien que pertenece a un Estado no puede de ninguna manera participar de esos actos. Entonces ahora en lugar de hacer un acto de anuncio, hacen el anuncio del anuncio. Claro. Y te dicen, te voy a... después de las PASO vamos a anunciar tal cosa. Es el anuncio del anuncio. Una cosa increíble. Pará. Pero bueno. Lo hizo Matías Lámez, que salió a hablar del previaje 5. Dijo, no, no lo puedo anunciar porque estamos en veda, pero va a haber un previaje 5. Claro, claro. Es el anuncio del anuncio. Es una joda. Por eso te digo, por eso te digo, merecen, merecen que les vaya muy mal en las elecciones y que la gente se tome revancha de la manera más pacífica y democrática que es votándole en contra, porque no tienen ni siquiera la mínima dignidad para plantear las cosas como son, todo el tiempo engañando, todo el tiempo engañando. Es la unión para el engaño, en realidad es la unión para la patria. Es una cosa insólita, como siguen apelando a este tipo de mecanismos que son hasta ridículos. Son, son, no, no, directamente, directamente. Además de trampa, son ridículos. Trampa boba, trampa tonta. Porque, digamos, un nivel de paternalismo, te crees que la gente es paga, es tonta, que no se da cuenta de lo que pasa. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a cambiar el tema. Una mancha más, una mancha más al tigre.